Con mucho para ver y para compartir empieza este nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1220. Y si somos muy breves con las presentaciones, realmente vamos a disfrutar de 14 notas preparadas con mucho cariño para compartir con ustedes. La primera, nos ubica en el Instituto Primario Los Valijas. Empezaron con mucho éxito el ciclo lectivo 2019. Bueno, iniciamos las actividades en el Instituto Los Valijas y lo hacemos con la alegría de todos los años y de poder contar a toda la comunidad educativa cuánto ha crecido el colegio Los Valijas y estamos sumando un nuevo grado, así que el instituto ya posee primero, segundo, tercero y cuarto grado. ¿Cómo se hace para confiar en la propuesta de Valijas? ¿Qué ofrecen? Continuar, por supuesto, lo que ofrecemos, una educación en valores y también una educación personalizada. Que el papá sepa con las señas que tratan sus niños y sobre todo también inculcarle los buenos modales y además las áreas curriculares particulares de cada grado. Los cupos limitados y muy personalizados hacen que sea una enseñanza de lujo. Así es, trabajamos con cada niño. Las señas trabajan personalizadamente y así cada niño puede cumplir con su trayectoria escolar. ¿Qué esperas de estos alumnos? Bueno, que sigan creciendo. Algunos niños son nuevos en el colegio, otros ya son conocidos. Continuar con la misma familia, trabajar integradamente y en conjunto, como siempre, los papás, la ceño y el colegio. El mayor de los éxitos para este ciclo 2019. Muchas gracias y los esperamos durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!